Desde el 31 de mayo del 2011, que me desahuciaron, el sitio valenciano en la vivienda. Me he mandado varios inscritos a la Elipse de Alicante y no me han hecho caso alguno. Me he mandado inscritos también a la consejera para que me atienda, que me ayude, que me dé una segunda oportunidad para una vivienda digna, para no echar a la calle. Soy una persona discapacitada por el 46% de mi normalidad que tengo, que para andar tengo que llevar dos monedas. Pido solamente que me ayude, que me se haga justicia, porque en la vivienda donde yo vivía se ha metido otra familia, se ha metido una familia ahí, yo estaba luchando por ella. He pedido varias veces que me dieran la llave para entrar, no me han hecho caso alguno. Me trabicaron la vivienda por la ventana en la entrada de una familia y ahí salen patronados y están viviendo ahí como Dios manda. Yo siempre he luchado en una asociación que llevo en Elipse para que ninguna familia fuera a la calle. Soy una persona que he luchado siempre, pero lo que no puede ser que yo esté en la calle. Eso tampoco se puede consentir. Solamente pido que me se haga justicia en el sentido que me ayude a un alquiler social, como persona digna que soy. Soy una persona que tengo un derecho, me imagino. Pido una vivienda digna, ese es el sentido que yo vivo. Y pido que la gente que me vea, que por favor que me ayude, que estoy aquí solo. He venido, llevo desde el día 11, que aparecía aquí y aquí me he quedado sin volverme para nada. Solamente quiero que me ayude, es lo único que pido. Ayuda, por favor. Gracias.